Vale, estoy en el coche, buenos días, porque hoy empezamos un vlog muy guay, y me voy corriendo a casa de mi madre a dejarle el polo, el coche, y nos vamos a buscar otro que nos dejan para irnos a una sorpresa que le he preparado a hacer, porque mañana es su cumpleaños y cumple los 30, o sea, los 30. Tenía que hacer algo especial, no puedo hacer aquí algo monumental, pero al menos me lo llevo fuera. Ya sabéis que el año pasado hice otro vídeo también de sorpresa, así que estoy nerviosa y nos vamos corriendo porque ya voy más tarde de lo que quería. No pasa nada por la matrícula porque no es mío, pero no sabéis el reto que ha sido para mí meter este coche aquí, porque es que no lo veis, pero es fucking enorme, es enorme. Vale, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, he ido a ver a mi madre, me ha preparado una tarta de queso con base de gallita de dinosaurio para hacer, y ahora ya llego a casa, he ido a coger el coche, y a hacer la maleta, y nos vamos. Bueno, tenemos equipaje listo, y todo listo en realidad. Vamos a ir a comer ahora aquí al bar de abajo, porque no tenemos nada en la nevera. Estoy esperando a que acabe el último partido, que ya sabéis lo que siento con el FIFA, así que no hace falta que se rique. ¡Nos iremos! La verdad es que nos vamos dos noches, y realmente nos hemos llevado equipaje como... O sea, parece, me he recordado... Fer, me he recordado a mis padres cuando se van a Cunit, que se traen el coche lleno, y nada, pero como vamos con los perros y todo, pues teníamos que llevar muchas bolsas. Ya nos quedan dos horitas de camino. Bueno, antes de entrar, os enseño el coche. Es el cochazo que es enorme, no se puede apreciar. Y... ¡tachachán! A ver, esto no es donde vamos a estar, pero os lo enseño porque es muy bonita, igual. Y este es el recinto, y estamos en el chalet de Prada. ¿Estás contento? Muy contento. ¡Etruski! ¡Hola! Antes de investigar la casa. Venga, vamos a ver qué vemos. Bueno, os enseño primero esto. Es literalmente una caseta de madera. Sofacito, toda la pared de madera. Cocina así, un poco retro. Y aquí hay unas escaleras. Un baño. ¿Quién está el de ahí? Un bañito. ¡HAPPY BARRY TU Y YO! ¡Qué número más feo! ¡HAPPY BARRY TU Y YO! ¡Qué niño de 30 añitos! ¡Madre mía! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¡Chocolatito! ¡Chocolata! Y yo comprando. ¡Hola! ¡Chocolates! ¡Hola! Y yo comprando. ¡Chocolates! ¡Qué riquiño! ¿Estás feliz? Estoy feliz. Ahora estamos yendo a chafaredar un poquito la zona. Madre mía, cuando grabo con la cámara me siento poderosa porque se ve amazing. Y aquí tenemos unos animalitos. Tenemos unos caballos y unos ponis. Amor, hay un coche y quiero ponerla. ¡Qué cute! Caballitos. Aquí hay un poni. Hay varios caballos, de hecho, y gallinitas. Estamos en esto, que es como una cancha de fútbol y básquet. Hay las dos cosas. Y aquí tenemos la piscina y un spa que tienen. Finde muy rural. Bueno, ni siquiera es Finde porque es lunes hoy, pero obviamente Fer está volando el dron un poquito, que ya ni siquiera lo veo. No sé dónde está. Y vamos a ver todo lo que estaría por aquí. Guau. 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 Bueno, aquí la luz es un poco pésima, pero... Al menos me veis la cara Nos vamos a ir a cenar ya, son las 8 y algo Pero realmente solo podemos ir a cenar como entre 8 y 9 Vamos a ir ya porque los perritos están un poco pesados Y así ya nos quedamos con ellos Nos vamos a dar un bañito calentito Bueno, me tengo que poner la luz porque si no no bebéis Son las 10 de la noche y hemos cenado ya Y Fer es como muy paciente con los regalos, yo también Pero como ya hice el año pasado que tenía 3 y le fui dando como Un día de antes, unos días después y tal Me ha pedido que hagamos lo mismo Y en verdad quería esperar a las 12 de la noche Pero no se puede esperar Y somos siendo realistas Nos vamos a dormir antes, seguro Siendo realistas y siendo lo viejunos que somos Nos vamos a dormir antes Sí, nos vamos a dormir antes Así que le voy a dar el bañito A Neni busca que se me hace de noche No sé si es que da igual, o sea, es que no sé No, gracias, gracias No ¿La compraste? No ¿No? ¿Sabes que la tenía antes? Pero es manga larga porque he pensado Esto es muy fuerte porque hace cuántos días, 3 días, 4 días Estábamos sentados en el sofá y me dice Mira esta camiseta, era la misma, en manga corta pero la misma, el mismo diseño Y lo mejor es que yo no me acordaba que te la había comprado ya Y yo, ¡ala, qué chula! Y luego cuando la se envolví dije Por favor que no se la haya comprado Esto es brutal, ¿eh? Splash Eso me pasó ayer Que eran las 12 menos 9 Y yo estaba en plan, que me dormía, me dormía Aguantando como una campeona A las 12 menos 5 Digo, va, me voy a currar a hacer Cierro los ojos pero quedan tan pocos minutos que ni siquiera da tiempo que me duerma Y no sé Bueno, porque me dormí Y a las 12 y 8 o así me despierto y yo Mira el reloj No puede ser Es fatal, es fatal Estaba muy triste Muchas felicidades a este cumpleaños de aquí Que se ha levantado igual de guapo que siempre Igual de guapo que ayer Igual de guapo que ayer Buenos días a todos Bueno, mientras Loperry juega, te voy a dar otro regalo No me gusta esto Ya te lo ha roto, ¿no? Te ha facilitado el trabajo Es chulísima, bueno, a mí me gusta más que la Es chulísima, ¿no? ¡Prosky! ¡Prosky! ¡Gañan! ¡Gañan! Mirad lo que me ha traído a hacer Madre mía Lo que me hacía falta Por cierto, creo que os lo dije ayer Pero tengo una tarta de queso preparada en la nevera Con galleta de dinosaurio Bueno, como veis hemos venido a pasear un poquito Que por aquí hay un montón de rutitas y senderos y tal Hemos venido a la roca furadada Lo he dicho lento porque cuando son palabras así me cuesta Creo que había estado de pequeña ya porque me suena un montón Y nada, aquí la tenéis Ahora os enseñaré mejor porque sale con la luz quemada Es como un paseo de unos 20 minutos desde el chalet Solo que nosotros hemos hecho como unos 15 porque con los perros era más complicado Y la verdad que el paseo es súper agradable Literalmente hemos venido solos Hace una temperatura estupenda Todo genial Os lo voy a enseñar ¡Suscríbete al canal! Esta maravillosa tarta la hizo mi madre el domingo para que nos la pudiéramos llevar Y no sabéis, o sea un día le voy a pedir que os haga tutorial porque explícalo tú Fer No, no se puede explicar A la gente que le guste la tarta de queso Es que me puede morir Es muy fuerte Es que esto es un crimen Y hemos añadido una cosa nueva que es la galleta que sea de dinosaurio Es que no, no os hacéis una idea El relleno, o sea es algo No, pero es que mirad esto, mirad esto Y esto de aquí Es algo que no os puedo explicar con palabras Aparte a mí justo la tarta de queso no me gusta que salga O sea que se derrita No, ni que sea fuerte Me gusta así como más cuajadita Esto literalmente es como un postre dulce ¿Te esperabas una tarta mi vida? ¿No estabas teniendo unas velitas? No, unas velitas sí, pero no una tarta como tal A lo mejor es lo típico que estábamos tú y yo al final Y me esperaba como un soplar las velas así Porque piensas en todo, pero una tarta Muchas gracias Buenos días, este último día nos acabamos de levantar Y nos vamos a desayunar Me he maquillado como oso la piel Luego ya termino con el resto Y ya a Fer no le vamos a hacer favoritismos Porque ya no es su cumpleaños Así que vuelta a la realidad Ahora eres tú la favorita como siempre Tres, seis, cuatro Tres, seis, cuatro Ah, porque son dos Así que nos vamos a desayunar